brad beakers fue un personaje bastante poco aprovechado en el resident evil 3 original donde prácticamente no aporta nada en esta entrega sin embargo en el remake o reimaginación de este su papel es un poco más importante ya que su historia y personalidad cambia bastante en donde podemos ver a un brad más amistoso y valiente siendo esta versión del personaje mi favorita pero eso es solo mi opinión a continuación veremos las dos historias de las versiones de brad beakers en resident evil 3 sin más preámbulos comencemos en el resident evil original brad está tratando de escapar de la ciudad pero descubre que un ser lo está persiguiendo para matarlo el 28 de septiembre mientras huía es encontrado por jill en el bar blackjack donde está siendo mordido por un zombi cuando logra eliminarlo le dice a jill que una criatura los está persiguiendo y que los va a matar luego de huir de allí nemesis lo encuentra y lo persigue hasta el rpd aquí brad ve a jill entrar y le pide ayuda pero inmediatamente nemesis lo intercepta y lo ataca atravesándole la cara con un tentáculo e infectándolo con el virus t horas más tarde esa noche brad se reanima como un zombi y comienza deambular por los jardines del rpd esto queda en claro cuando jill se va de la comisaría y no está el cuerpo de brad al otro día en la noche del 29 de septiembre y durante los hechos de resident evil 2 es encontrado por clay redfield en el pasaje bajo la entrada principal de la comisaría en donde finalmente es eliminado por ella en la nueva línea brad al parecer fue quien tuvo un primer encuentro con nemesis y logró escapar para luego llamar a jill y tratar de advertirle sobre este pero la llamada es interrumpida por la llegada de la criatura brad entonces va en su ayuda apenas se corta la comunicación y llega justo cuando jill logró escapar de nemesis que quedó atrapado en los apartamentos aquí él le acaba de contar que esa cosa va tras ellos dos así que deben escapar en ese momento ven pasar unos helicópteros y brad trata de llamar su atención gritando que los ayuden y no los dejen ahí lo que sería un poco de karma para él ya saben el por qué luego un grupo de zombies derriba una barricada y los acorralan en el bar jack lugar en donde es mordido e infectado por un zombie mientras cerraba la puerta conociendo su destino brad decide quedarse atrás deteniendo a los zombies para que allí le escape unas horas después en la amarrugada del 29 de septiembre brad logra llegar al rpd allí ataca marrin rannack segundos después de perder la poca conciencia que le quedaba y termina convirtiéndose en un zombie por completo finalmente carlos se libera quien estaba allí en ese justo momento en búsqueda del doctor bar se encarga de eliminarlo aunque como curiosidad en los modos de dificultad más altos brad se reanima nuevamente y se le verá a pasar por el corredor del oeste del rpd y luego atacar a carlos en el depósito de seguridad donde uno puede decidir eliminarlo o simplemente esquivarlo y largarse y con esto llegamos al final fue un vídeo bastante corto y es porque no hay mucho que contar sobre brad dicas en esta entrega ya que en las dos historias su participación fue muy breve sinceramente yo me quedo con su versión del remake o reimaginación ya que aparenta ser mucho más valiente amistoso y además en esta si demuestra importancia y preocupación por su compañera jill valentine de cualquier manera díganme en los comentarios cuál versión de este personaje prefieren ustedes y no olviden darle un me gusta al vídeo compartirlo con sus amigos y todas esas cosas le doy las gracias a la reina roja por ayudarme con la información y el guión de este vídeo pueden seguir en su página de facebook hombre la legacy para ver más contenido sobre la saga de recién egil y por último también le doy las gracias a los integrantes de mi grupo de discord esme y fran por grabarme algunas escenas vistas en este vídeo si quieren unirse al grupo el enlace estará en la descripción soy raro setor un y nos vemos en el próximo vídeo